Ahora, vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Hora de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día sábado 24 de septiembre. Estamos con el mes de ciudadano saludable y en la semana hemos estudiado este tema, una guerra civil espiritual. Y hemos analizado un texto bíblico en donde el Señor Jesucristo realizó un milagro extraordinario sanando a una persona poseída por demonios. Así que hemos estudiado siete realidades que no debemos ignorar. El día de hoy estudiaremos la última. La presencia del Señor siempre hace la diferencia. Como ya hemos estudiado, trajo salud, transformación y salvación a un hombre. Antes estaba poseído por los demonios y ahora era una persona libre. Los habitantes del lugar, de Gadara, en lugar de alegrarse, en lugar de agradecer al Señor por el milagro, le pidieron que se fuera de ahí. Tuvieron miedo y le pidieron que se fuera. El Señor se dispuso a salir de ellos, pero antes tuvo un último diálogo con el hombre sanado recientemente. Y en este diálogo encontramos ustedes y yo la séptima realidad. La realidad de un plan extraordinario. Les leo el pasaje. Dice así. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Lucas 8, 38 al 39. Este pasaje final que ya leímos ayer y nos ayudó a reflexionar en la realidad del nuevo nacimiento. Ahora nos permite visualizar el extraordinario proyecto del Señor. ¿Qué es lo que había sucedido a aquel hombre? La respuesta es sencilla. Había nacido de nuevo, eso estudiamos ayer. El Señor lo había transformado. De ser un receptáculo de espíritus malignos, lo convirtió en un templo de su santo espíritu. Esto es justamente lo que hace la diferencia en los seres humanos. ¿A quién tenemos dentro? Esa es la pregunta. Un hombre es un recipiente que siempre está lleno. No puede ser de cosas buenas o de cosas malas, pero siempre está lleno. Si ponemos un vaso vacío frente a nosotros y reflexionamos seriamente, podremos reconocer que en realidad no está vacío. Está lleno de aire. Y si nos preguntamos cómo le sacamos el aire, la única manera, si no tenemos una sofisticada máquina de hacer vacío, sería llenándolo de alguna otra cosa. Refresco, agua, leche, y de esa manera le sacamos el aire. Pero no estará vacío jamás. Un recipiente siempre está lleno de cosas buenas o de cosas malas, pero lleno siempre. Los seres humanos debemos llenarnos cada día de Dios. El pasaje nos habla de la realidad de un poder maligno, pero también de la realidad de un poder superior. Nos habla del problema del ser humano, de un conflicto moral, pero también nos habla de un nuevo nacimiento y ahora nos habla de un plan extraordinario. Aquel hombre quería seguir a Jesús. Quería andar con Él testificando de lo que había acontecido. Pero el Señor no se lo permitió. Porque lo necesitaba como un agente de cambio en su propia casa, en su propia tierra, en su ciudad. Lo necesitaba como un ciudadano saludable transformando a otros. Ya hemos estudiado el problema moral, la necedad y el corazón cerrado de los gadarenos. Si aquel hombre salía de ellos, ¿quién les testificaría del amor de Dios? Su trabajo era permanecer con los suyos y ser luz ahí. Parecería extraño que no lo quisiera llevar, pero no expresa otra cosa que el sencillo pero poderoso plan del Señor. Le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El instrumento más poderoso para penetrar en el mundo con el mensaje del Evangelio es una vida transformada. Dejémonos transformar cada día por el Señor y seamos agentes de cambio en nuestra ciudad. Eso es ser parte del ejército del Señor en esta guerra civil espiritual. Seamos parte del plan extraordinario del Señor, siendo transformados cada día y convirtiéndonos en agentes de cambio, listos para tocar a otras personas y transformarlas. El domingo pasado decíamos en el sermón que se dice, un dicho, que una manzana podrida puede hacer que se pudra toda la canasta o toda la reja. Y yo me preguntaba, ¿y una manzana sana puede hacer que una canasta de manzanas podridas se sane? La verdad es que no, porque el hecho de que las manzanas se pudran es algo irreversible. Pero los seres humanos no somos manzanas. Los seres humanos tenemos voluntad. Los seres humanos hemos sido creados por Dios muy diferentes que las frutas, incluso muy diferentes que los animales. Dios nos dio la posibilidad de restaurarnos, de enmendarnos, de dar marcha atrás a las cosas malas y de experimentar su transformación. Y cuando experimentamos su transformación, entonces somos manzanas, sanas, que podemos sanar a otras manzanas de la reja, de la canasta. Así que, seamos parte del plan extraordinario del Señor. Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para ustedes. Aunque breve esté devocional, espero que traiga bendición para su vida. El día de ayer, les invité a aceptar a Cristo, a los que no lo habían hecho, y sé que algunos de ustedes decidieron entregar su corazón a Jesús. Algunos incluso me han escrito para compartirme eso. Les felicito de todo corazón. Y usted me haya escrito o no me haya escrito, si usted decidió entregar su vida a Jesucristo, le felicito. No hay decisión más importante que esa. Y de hecho, si no lo ha hecho todavía, y ahora quiere hacerlo también, le invito a hablar con Dios. Hable. Él entiende hasta su silencio. Él entiende todas nuestras palabras, todos nuestros lenguajes, incluso nuestro silencio. Hable con Él. Y dígale, sáname, bendíceme, confiésele sus pecados, confiésele que no puede hacer las cosas bien sin su ayuda. Y déjele entrar a su corazón. Y déjele transformarle la vida. Espero que esto sea útil. Y déjele bendiga. Señor Santo, bendice a todos mis hermanos y amigos que escuchan estos devocionales. Pongo en tus manos a cada uno. Y te pido que, cada vez que juntos reflexionamos en tu palabra, encontremos semillas de vida eterna que sembrase en nuestro corazón de fruto. Bendice, por favor, a cada hermano y amigo de la Ciudad de México, del país, y de cualquier otra parte del planeta. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto. Espero encontrarlo mañana. Ay. Mi vida. Mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor. Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama.